Desde la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, nuevamente agradecimiento y reconocimiento al movimiento estudiantil de la Universidad del Magdalena por haber realizado esa asamblea el día de ayer, lo cual se convirtió en una oportunidad para que la comunidad universitaria y académica, principalmente estudiantes, docentes y empleados públicos administrativos, pudieran dar su opinión referente a diferentes temas o situaciones que se vienen presentando al interior de la Universidad del Magdalena. Desde nuestra asociación consideramos que fue un éxito la realización de esta asamblea, teniendo en cuenta que hubo una excelente participación por todos los miembros de la comunidad. Infortunadamente, al final se presentaron unos movimientos, unos comportamientos por parte de algunas personas que consideramos que no son miembros de la comunidad universitaria, que quisieron dar un punto negativo, pero al final consideramos que fue positiva el balance general de la asamblea e invitamos a la comunidad universitaria, principalmente al movimiento estudiantil, que este tipo de espacios participativos se sigan realizando más a menudo al interior de nuestra Universidad del Magdalena.